¿Qué tal familia? Bienvenidos a Running para Vagos. Antes de comenzar este vídeo, me gustaría felicitaros este año 2020 a todos. ¿Qué tal? ¿Tenéis propósitos? ¿Tenéis metas para este año? Yo os iré contando a lo largo de los vídeos que iré subiendo, mis propósitos y mis metas de este 2020. Así entre toda la comunidad nos intentaremos apoyar y así conseguir estas metas. Primero de todo pedidos disculpas por este parón de dos años. La verdad que entre diferentes excusas no me ha sido posible detener el tiempo que me hubiese gustado para dedicarla al canal y este año uno de mis propósitos es ser regular en ir subiendo contenido al canal. También informaros que he actualizado el Instagram. Bien, como podéis observar, voy vestido de romano, como digo yo, y también uno de mis propósitos este año es intentar ser más regular, sobre todo con la bicicleta. El running, la verdad que más o menos voy haciendo, voy siendo bastante regular. Pero bueno, no tanto como me gustaría y el motivo principal es el tiempo. Hoy, por ejemplo, uno de estos días de entreno, he salido a la montaña. Bueno, montaña. En mi caso es una riera. Está en la zona donde yo vivo, la zona de Tarragona. Y bueno, principalmente le dedico, pues eso, unos 30 o 40 minutos aproximadamente a un entreno normal. Es importante que tengamos nuestro tiempo para poder dedicar a lo que nos gusta y el poder cambiar un poquito la rutina del día a día. Me gustaría preguntaros a la comunidad cuáles vuestros tips, vuestros trucos para marcar vuestras metas en los entrenamientos. Y sobre todo, y lo más importante, que no te dé pereza en salir a entrenar o mientras estés haciendo un entrenamiento, que no te dé pereza en que este entrenamiento sea largo. Por ejemplo, un día de fondo. Yo, entre otros trucos, el principal es la música. Música, ya sea podcast, ya sea Spotify o incluso en alguna ocasión que he utilizado para estudiar. Me viene muy bien. Utilizo diferentes auriculares, los que mejor me convienen, los que van los auriculares deportivos, los que se enganchan detrás de las orejas. Y teniendo en cuenta mi preferencia, he comprado unos auriculares. La verdad que a simple vista parecen bastante bien. No son de marcas reconocidas, son más bien marcas secundarias. Y con todo y con eso, me gustaría traeros el unboxing y las primeras impresiones. Así que yo os dejo por el momento en estos paisajes. Vuelvo para casa y ya en el despacho, os comento más. Hasta ahora. Música 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 ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya estamos en casa. Como podéis conocer, paquete de Amazon. Igualmente os dejaré el link abajo en el cajón de comentarios donde os redirige directamente al artículo para que le podáis echar un vistazo en profundidad. ¿De acuerdo? Sin más dilación, vamos a abrir el paquete. Bien, lo que son los auriculares no son nada del otro mundo, ¿vale? Principalmente llama la atención el hecho de que sean específicos para hacer deporte. Y principalmente me he animado a cogerlos por el precio. Ahora en navidades había una oferta de 9,99 si no recuerdo mal. Tienen protección al agua, es decir, que podremos salir a correr y si nos llueve, pues al principio nos deberían de aguantar bien. Bien, vamos a hacer el unboxing, que tiene micrófono incorporado, bluetooth 4.1 con tecnología específica para hacer deporte. Tiene cancelación de ruido y hasta 9 horas de duración. Se pueden sincronizar varios dispositivos a la vez, en este caso hasta dos. Nos dicen orientaciones para el mejor ajuste de estos auriculares. Bueno, pues aquí los tenemos. A ver, la verdad que el tacto está bastante bien. Tenemos en la parte superior las sujeciones, para las orejas. Tenemos en la parte interior el auricular, parte superior del derecho, control de volumen y para aceptar las llamadas. Tenemos los diferentes micrófonos, también en la parte exterior. Y en la parte inferior tenemos la toma micro USB. Además de esto, te vienen diferentes almohadillas con diferentes acabados, en color blanco y en color rojo. En cuestión del tamaño de nuestra oreja, podremos poner unos u otros, adaptándonos 100% para hacer deporte de manera cómoda. Tenemos una funda para transportarlos, USB, micro USB. Tenemos un botoncito también para poner las cuerdas, para recogerlas. Tenemos un manual de instrucciones y tenemos, atención al cliente, que en este caso, tampoco vamos a consultar. La verdad, si os soy sincero, os voy a mostrar estos auriculares de la marca Accords. Estos auriculares tienen la peculiaridad de que el diseño es muy muy parecido al que nos presenta esta marca, HBATS. Pero estos que os estoy mostrando, los compré por Aliexpress. La verdad que estos que os muestro, los compré por 13€. Tienen más de un año de uso y la verdad que se están comportando muy bien. Lo que pasa es que me ha llamado especialmente la atención que el diseño es prácticamente calcado. Sí que es cierto que el tacto es un poquito más, se ve con un poquito más de calidad en estos blancos, pero en general los veo muy muy parecidos. Bien, con este unboxing y primeras impresiones, os dejaré, aprovechando la ocasión, os voy a hablar del siguiente vídeo, que van a ser las fundas, las carcasas. En este caso, yo actualmente estoy utilizando un iPhone 11 Pro y vamos a hablar de las que estoy utilizando actualmente. Y os voy a presentar una marca que la verdad que el precio y calidad y el tiempo de espera realmente es reducido. Os comentaré más en un siguiente vídeo. Como siempre, si te ha gustado, dale un like y suscríbete y dale a la campanita para apoyarnos. Como siempre, gracias, nos vemos.